La Mega Mezcla con DJ Louie, Mega 96.3 Ayer la vi bailando por ahí, con sus amigas en una calle de Madrid Tan, tan linda como el día en que la conozco Fueron los días más felices para mí, mi amara This shit, that ice cold, Michelle White for that white gold This one for them good girls, them good girls Straight mix to pieces Stylin', violin', livin' it up in the city Got chucks on, this ain't wrong Gotta kiss myself, so pretty Da mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, Haruay, que tú solo empieza Mueve la cabeza Da, da, danza Kuduro Da mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Can't be sleeping, keep on waking Beside the woman next to me Oye mi amor, no me digas que no Y vamos juntando las almas Everybody put your hairs in the air 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 Bum bum, no le digas se veo Huevo Bum bum bum, no le digas se veo Huevo Bum 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 bum, yo quiero estar contigo Bum 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 bum, tú quieres estar contigo Bum, 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 dale goza rica. Bum, 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 trae tu amiga. Hablé de ti, te enteraste, que yo soy loco contigo. Que mi amor, es solo tuyo. ¿Qué, quién soy? ¡Yende! Amorita que baila en sol, lo pidieron en las emisoras. El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la p***, las mujeres traen que bailan sol, lo pidieron en las emisoras. El que rompe todas las consolas, tú sabes, llegó la p***. Yo quiero palma, 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 dame palma, palma, palma. Quiero palma, 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 dame palma, palma, palma. Yo quiero palma, 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 dame palma, palma, palma. Quiero palma, 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 dame palma, palma, palma. Dale, DJ, suba el volumen. Dale, DJ, suba el volumen. La estoy calentando, la estoy provocando Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando desatar el fuego en su cintura A ver si dura, pa' que suba, suba la temperatura La estoy calentando, la estoy provocando Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura Estoy buscando desatar el fuego en su cintura A ver si dura, pa' que suba, suba la temperatura La temperatura Pa' que suba, suba la temperatura You're falling on you tonight, punch you down, eat you alive Just like animals, animals, like animals, boy Maybe you think that you can't help I can smell yourself in my Just like animals, animals, like animals, boy Party people Sorry, but I'm feeling hot, hot, hot Sexy mommies Dollars by me feeling hot, hot, hot Check the bum bum, 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 bum Nobody Okay, cake the gal Oh baby ¡Gracias! ¡Gracias! Ya lavei o meu carro, regulei o som Ya tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fica a vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorando o mensagem Something... 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 Something Asian Something Asian Something Asian Oye loca, me paga Cómo fue, cómo fue Oye loca, me paga Cánsate Oye loca, me paga Oye loca, me paga Cánsate José, que es loco, loco, voy a llenarme ¿Dónde te digo que? Te digo que tengo que estar locas por tener que Para ti, me quieras a vivir a ti Para ti, yo toco, vivo junto a mi Bésame la boca, así y así Quítate la ropa encima de mí Después intercambiamos arriba de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti La gofa de la música Y va a estar así Yendo el que produce el amor DJ Louie en Carolina Mega 96.3 Número 1 con los hits de Los Ángeles Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que él es volata y él está en frente Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Suspecha que estoy unida O te lo va a decirlo Because you know I'm all about the base About the base, no trouble I'm all about the base About the base, no trouble I'm all about the base About the base, no trouble I'm all about the base About the base, no trouble ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo valor, escapar para siempre del dolor Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo que me has robado el corazón Y no me queda nada más Y ya son las doce de la mañana y todavía sigo aquí Escribiendo una carta para ti Solo pensando en todo lo que sucedió Y en los errores cometido en ese amor ¿Cómo es posible que mi esposa me botó? Mi hogar, mi alma, todo lo destruyó Y me quedo solo, frío en esta habitación Soy un difunto Y no sé por qué esta novela terminó así En papel Escribo mi historia y te la entrego a ti Mi querida amada Esta es la última carta que te escribo Mis últimas letras y te dejo en el olvido ¿Cómo es posible que no sepas perdonar? Cuando no la llamo Siempre me hace reclamo Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos Nos mantenemos en esa pero nos amamos Ahí va ¿Qué pena me daría? No tenerte en mi vida, vida mía, mami Pítate la ropa lenta, toma tu tiempo Que yo me quiero disfrutar todo el momento Pon música suave, mueve tu cuerpo Y pone en plástica todo tu movimiento Eso, séame tuyo y báilame pegadito Hazme lo que tú quieras que yo soy tuyo toito Te hagas la difícil, dale más, dame un cantito Digo, me conformo aunque sea solo un ratito Pa' que me calientas, pa' que tú me tientas Báilame así, sedúceme así Baby girl Pa' que me calientas, pa' que tú me tientas Báilame así, sedúceme así Si no le contesto, se desespera Pienso que con otra estoy haciendo lo que la hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando ella mía estoy mujer No quiero más pelea Yo más peleo California New South Florida California New South Florida In the city Of Belém In the city Of good old ones In the city City of content We keep it rockin' We keep it rockin' Dale tu la voz Y ahora bombea Y ahora bombea Pa'l piso Pa'l piso Pa'l piso Y ahora bombea Pa'l piso Pa'l piso Pa'l piso Y ahora bombea Pa'l piso Pa'l piso Pa'l piso Y ahora bombea Pa'l piso Pa'l piso Pa'l piso Pa'l piso Ay, ja, ja, ja Mucha gente pensaba que este era el límite pero Nosotros seguimos creando Mi vecindita le gusta los mangueitos Cada rato que la veo anda con su cervecita Ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita Porque media libera en la chamaquita Su colección de cv es desde playero Pero en su carro siempre anda con los nuevos Nuevos No le diga, no le diga No le diga No le diga Que me llamo solo No le diga 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 Que me llamo solo No le diga Down Si no tengo de tu piel Down Si no tengo tu calor Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo a down Y me salió pico ¡No! Y me salió pico Me le puse duro y la maté en la raya Nena de esa arma que el sol está que quema Con tu traje y vamos pa' la playa Anoche el sol y me salió pico Me le puse duro y la maté en la raya Nena de esa arma que el sol está que quema Con tu traje y vamos pa' la playa Pina, solamente tú, el que por diez años puede demostrarlo Yo por qué produce solo Trichela Alza la mano, alza la mano 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 Alza la mano, alza la mano, si te ves bien buena Alza la mano, mira como lo menea 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 La mega mezcla del mediodía con DJ Louie 96.3 La mega mezcla del mediodía a ella nunca te va a parecer te lo digo no, 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 no no son iguales con DJ Louie son iguales pero no las compare no, 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 no no son iguales con DJ Louie son iguales pero no las compare la nueva, la nueva y la ex la nueva, la nueva y la ex la nueva, la nueva y la ex díselo, no invente las nueve Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia y te cree muy sabia pero vas a caer, te lo digo mujer yo sé que acabo en conocerte y es muy rápido pa' tenerte yo lo que quiero es complacerte tú tranquila déjate llevar dime si conmigo quiere hacer travesura que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura no me puedo contener dime si conmigo quiere hacer travesura que se ha vuelto una locura y tú estás bien dura no me puedo contener no me puedo contener no me puedo contener stop it's the motherf***** remix ay 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 Hasta la mano si tú estás gozando, hasta la mano si tú estás gozando. Muévelo, 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 como lo vas, ven a bailar, ven a gozar. Muévelo, 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 como lo vas, ven a bailar, ven a gozar. Muévelo, 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 como lo vas, ven a bailar, ven a bailar. ¿Qué vamos a hacer? Callao, métele caliente. Cuando te miras al espejo, dime cómo te sientes. El after party lo montamo' en el motel. Y ya, métele caliente, métele caliente, métele caliente. El after party lo montamo' en el motel. ¿Qué es eso? Give me all that together. Make you want me cause I'm hot now. Time's gone, so faded, I'm on one. Bang bang, pop up like the long gun. And now I'm rockin' boy. Rock with it, rock with it, rock with it, rock with it. Little mama, show me how you movin'. Put it, put your back into it. Do your thing like it ain't nothin' to it. Shake, shake that head, girl. Just give me the dreams and we can smoke it, yeah. Just give me the drink and we can pour it, yeah. You win the music, see me livin' now. If you roll with me, then you'll be winin' now. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Grita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Con tu física y tu química, con tu anatomía. La cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más. 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 Las manos arriba. Eh, 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 eh. Las manos arriba. Las manos arriba. Las manos arriba. Ah, 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 sabor. Dale. Mami, yo te quiero más. Te quiero más, te quiero más. Te quiero mí, a mí, a mí al amor. Te quiero más, te quiero más. Te quiero. Te quiero, mi amor. Te quiero más, te quiero más, te quiero mía 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 m ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!